¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy buen día. Hoy me los traje a la obra para que vean. Pues un día normal, ya se terminó el periodo vacacional. Ahora sí, a volver a la realidad, ¿verdad? Vamos a seguir subiendo videos caseros también para que ustedes hagan sus obras, pero obviamente quieren ver trabajos un poco más profesionales, también los vamos a subir. Bueno, vengo llegando aquí a la obra. Esta primera obra que vamos a visitar es un caso. Freddy, bájate las ondas, es que aquí van a bajar el material. Ahí te va la... ¿Está usted? Ahí te va. Lleva como a las 10 y media. Perdón, este caso es un colado de unos muros de concreto aparente, que no los colamos nosotros, los coló nuestro cliente, le quedaron bastante padres, un efecto duela, pero pues en el momento de simbrar, pues siempre suele haber pequeños desgajecitos, ¿verdad? Entonces, no, es como pequeños desgajecitos, este, pequeñas grietitas, detallitos, lo que estamos detallando y también estamos aplicando la cera. Entonces, ahorita voy a voltear la toma para que vean, vean allá cómo está lo que están trabajando aquí los muchachos. Continuamos. Gracias. Miren, amigos, esta es la parte más crítica. Toda la bóveda también la coló este arquitecto. Y vean ahí, se está detallando y se está, este, aplicando cera. Pero vean, vean qué bien, está súper bien coladita. Y esta parte, pues ya está encerada. Vean la diferencia, vean qué padre se ve. Ya detallamos, está encerado, está, está listo. Vean el azuladito del concreto, qué bonito. Miren, desde esta otra panorámica, vean. Toda esa parte ya está lista, totalmente lista. Aquí ya se lijó. Falta darle otra lijadita. Y vamos a, todos estos parches los estamos haciendo nosotros, pero los lijamos para que queden naturales. Estamos detallando con mortero a pasco, que le da bien el tono al concreto. Y se pega bien, nomás es para estos parchecitos, darles una lijadita y ya después se, se enceran. Vean la vista de estas casitas. Vean nomás. Una vistita espectacular. Vean, ahí están andares, los son andares de Guadalajara. Está, una vista de esta casa tiene, este es el Roof Garden. Entonces, amigos, este, pues, voy a ir a otra obra. Este, aquí va a seguir Alfredo, que es uno de mis oficiales, de mis maestros que tenemos de planta, que ya están capacitados para estos trabajos. Y, pues, él se va a quedar aquí a seguir aplicando cera. Ya que terminemos, les enseño más fotos de este proyecto. Entonces, ahora nos vamos a un piso pulido que estamos detallando. Vámonos. Miren, amigos, ya llegamos a la segunda obra. Vean, aquí es esta casa. Ahorita nos van a abrir donde hicimos esta reparación. Aquí nuestros clientes hicieron ellos un piso pulido. Este, pero se los dejaron súper mal los cortes. Tenía muchos detalles, entonces lo detallamos. Les dimos la opción de la cera. Se aplicó la cera, pero como tenía muchos detalles, pues no, se veían muchas manchas. Entonces, tuvimos que optar por aplicar aquí un sistema epóxico. Ahorita se los voy a enseñar. Miren, ya no están abriendo. Vamos a pasar. Ahorita pongo la toma. Miren, aquí ya está el piso. Ya le aplicamos algunas manos de resina epóxica. Les voy a enseñar las fotos como estaba. Y aquí hace falta detallar estos parches que se hicieron ya para que no se vean esas manchas. Entonces, lo que vamos a hacer, se le va a dar una mano a todo parejo para que ya quede mucho más el color. Y este producto es fácil, fácil de limpiar. Porque es muy, muy brillante. Entonces, ahorita les voy a mostrar un poquillo cómo lo preparan y cómo lo aplicamos. Miren, amigos, dónde estamos. Venimos a ver un proyecto y aprovechamos aquí que tenemos el detector de metales aquí en la lagunita. A ver si encontramos algo. Ahorita les vamos a mostrar. Y bueno, nos venimos a más una parada rápida y nos regresamos rápido a la oficina. Ahorita continuamos. Bueno, amigos, ya nos retiramos de la actividad del día. Miren, ¿qué encontramos valioso? Pues, un plomo de pesca. Fue lo único. Y, como dice mi esposa, un chorro de basura. Así que, cuando vayan a un lado, pues, junten su mugrero. Bueno, entonces, ahora nos vamos a la oficina ya para finalizar. Continuamos. Una vez, después de la aventura del día, amigos, pues, nos pusimos a hacer lo que hacemos todos los días. A enviarles los moldes que nos compran. Y, pues, ya saben, así, miren. Bueno, creo que nunca habíamos hecho un video de esto. Pues, así los preparamos. Primero los envolvemos en cartón. Y, posteriormente, los envolvemos en plástico para que ustedes lo reciban hasta la comodidad de su hogar sin ningún problema. Vamos a hacer un poquito de timelapse para hacer rápido la envoltura. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Miren, amigos, y porque nuestra palabra vale oro. Estos son los moldes del ganador. Son tres piezas. Ya los chequeé. Es el AHA A. Ahorita los vamos a envolver. Se los vamos a mandar. Ya tenemos su guía lista. Y, ahorita, vamos a hacer el video cuando los estemos entregando. Y, obviamente, vamos a entregar también, pues, los moldes de la gente que compra, ¿verdad? Que los está comprando. Que todos los días les hacemos los envíos por FedEx. Este, por si alguno quiere adquirir algún modelo, pueden contactarme ahí en un mensaje. Y, por ahí, tienen mi WhatsApp, ¿verdad? Y, con toda confianza, podemos apoyarlos. Bueno, continuamos. Bueno, amigos, pues, acabo de entregar los moldes, las cosas que enviamos. Este, para que estén pendientes. Y, de hecho, ya mandé también los moldes del ganador. Ya le dije que ya van para allá. Y, pues, esperar que le lleguen y haga su video para demostrarles que no hay chanchullo, ¿verdad? Entonces, pues, este es un día a día. Por lo regular es lo que hago un día normal. Hay días más presionados, sobre todo cuando tenemos colados. Aquí les vamos a estar compartiendo. También vamos a empezar colados. Obviamente va arrancando año. Las obras están ahorita paraditas, pero ya van a empezar a arrancar. Entonces, pues, me despido desde FedEx. Que estén muy bien, amigos. Y hasta mañana. Bye. Bye.